El juego del papui consiste en aventárselos unos con otros, donde se ponen un rikuri como este en el cuello. Se los avienta la mamá de los niños después de realizar la fiesta del tambor. Considerado patrimonio cultural inmaterial de Nayarit, el tambuchi es un divertido juego que forma parte de las costumbres de los habitantes de los diferentes pueblos huijaricas. El juego, conocido por transmisión oral de los abuelos de esta etnia, consiste en lanzar la pelota hacia el jugador contrario y viceversa, con la finalidad de que no caiga o choquen entre sí. Se usan hojas de maíz secas para hacer un tambuchi o pelota pequeña. De las hojas de lote, de los que ya se repartieron un día antes, lo hacen en ofrenda a sus dioses para que no se enfermen estos niños. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.